Hola, hola, mi gente bella, 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 feliz viernes, las saludo chicas, tenía tiempo sin saludarlas de este ladito, les cuento que me arreglé el día de hoy, me había puesto pestañas postizas, de hecho me tomé una fotito y por ahí la subí a mi Instagram, si no me siguen por mi Instagram, pues síganme por allá, ahí a veces comparto mis desayunos, lo que ando haciendo, fotos de mí todo el tiempo, la mayoría del tiempo, pero sí chicas, ahí andaba subiendo a fotito simplemente que pues ya me quité las pestañas porque se me despegó esta y ya me las quité, ya son como las seis y media, entonces ya no me las quise volver a pegar chicas, aquí andaba, andaba recogiendo unas cositas y también andaba organizando unas cosas que había comprado y que tenía allí para empezar a usarlas y pues sí chicas, aquí saqué unas cositas, saqué unos parchecitos para los ojos. Hola, hola mis chicas bellas, bienvenidas nuevamente a mi canal, que es su canal también, aquí ando chicas, ya iba de salida, pero me acordé que me iba a preparar un snack para llevarme, ya comenzaron a abrir algunas tiendas chicas y voy a tratar de ir, no es tan tarde, son las casi doce de la tarde, doce del mediodía y quiero ir a HomeGoods, quiero ver si encuentro un espejo para mi cuarto de belleza, quiero uno y pues sí, quiero ir a agarrar uno chicas, ver si lo encontraran y si no voy a ver si TJ Maxx esté abierto, HomeGoods sí está abierto porque chequé en la página y sí está abierto y pues si no voy a ver si TJ Maxx estuviera abierto, también tengo que ir a la marqueta por unas cositas y de allí pues nos regresamos acá porque tenemos que cocinar, hoy es viernes, feliz, feliz, feliz viernes, les deseo de aquí para allá y me iba a hacer un snack chicas y se los voy a mostrar, antes lo hacía mucho, mucho cuando estaba muy metida en las, pues en eso del gimnasio, de las mediodietas, no, de cuidarse un poquito más y pues estoy también tratando de comenzar a cuidarme, no por dieta ni por nada, pero es un snack delicioso que creo que a todos los puede ayudar para, pues para estar un poquito más saludable, les voy a poner aquí encima. So, lo que voy a ocupar, dejen trago mi medidor, so voy a hacer un chia pudding, tengo este que es como un mason jar que lo compré en el dólar chicas, les iba a mostrar lo que había agarrado en el dólar pero ya después se me pasó, este lo conseguí en el dólar chicas y me encanta porque está súper bueno y tengo chia seeds aquí, entonces mi receta de cómo lo hago es que voy a poner, este contenedor traía como una cucharita de medida, so yo pongo dos de esas aquí, dos, listo, pongo dos de esas solamente y voy a poner leche regular, a veces lo hacía con leche de almendra pero no tengo leche de almendra ni de coco, so voy a usar leche natural, leche regular, voy a poner dos cucharadas, dos cucharadas de chia y para que nos quede no seco ni líquido, voy a poner tres cuartos de taza de leche, ¿ok? so yo me gusta medirlo porque a veces me queda, si no lo hago me va a quedar muy, muy aguado o muy seco, entonces no, pero también para darle sabor le voy a poner canela molida y un poco de agave orgánico que es 100% agave, es como para darle un poquito de dulzura o de sabor, so yo le pongo aproximadamente una cucharita y de canela pues es al gusto, a mí me gusta mucho la canela, so yo le puse ahí, ahí la canelita y sabe riquísimo, después voy a poner mi leche y lo voy a batir con un tenedor para que no se, para desbarretar las bolitas de la chia, y así chicas, y como voy a salir, ya comí, ya comí antes de irme, desayuné, almorcé, so como voy a venir y no voy a comer hasta, hasta que llegue Omar, este, me gusta esperarlo la mayoría del tiempo, lo espero, entonces este lo tenía planeado hacer para este, como un snack, un snack y como me encanta a mí el chia pudding, voy a ponerle ya sea plátano, fresas, blueberries, también lo que me encanta a mí y es mi forma más favorita de comérmelo, es con mango, el mango a mí me fascina y pues sí chicas, miren, ahí lo voy a ir batiendo, 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 lo voy a dejar así poquito en lo que ordenó esto y ya voy a volver a mover, y esto lo hago para que obviamente toda la chia se disuelva, bueno, no esté como agrumada, no se agruma, porque se puede hacer bolitas y a mí me gusta disolverlo pues con el tenedor, entonces, sí chicas, al parecer ahí va, eso ya lo voy a tapar para meterlo al refrigerador, ya cuando venga, que lo más seguro es que me tarde de dos a tres horas, este, pues ya va a estar listo mi chia pudding, porque usualmente es de tres a cuatro horas, a mí me gusta dejarlo, entonces, ahí va a estar, y así queda, lo voy a meter al refri, snack no te toma ni, ni, yo creo dos minutos, dos minutos, y me voy a llevar una botellita de agua, voy a poner esto para cuando venga pueda lavar mis trastes, así tengo unos trastes de ayer, pero pues ya que venga los lavo, y sí chicas, la verdad que me maquillé simple, pero sí me puse mis pestañas postizas, voy a apagar la tele, está haciendo un calor chicas, pero calor, mi gente, bella, 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 ya estamos aquí en el carro, pero no saben qué calor, qué calor es el que está haciendo, santo Dios, estamos a 96 grados, 96, y yo siento que estamos, está súper insoportable el calor chicas, este, ya estoy en el carro, ya salí de la casa, so, ya nos vamos, voy a ver si las puedo grabar, si hay mucha gente no, porque pues no, no me gusta, les cuento que ya mi pelo me está creciendo, y creo que me lo voy a dejar crecer ya, hasta por aquí, porque pues sí, y sí chicas, me traje un, un, un hand sanitizer, de Bath & Body Works, este es de aromaterapia, tiene aceites esenciales, tiene té verde y eucalipto, entonces voy a traer este, porque aquí tengo uno, pero ya se me está acabando, este es de vainilla, no, sí, es como de vainilla dulce, y ya está muy poquito, entonces me traje este, porque allí donde tengo, tengo unos extras, y me traje este, y pues nos vamos chicas, más que ir a saludarlas, voy a poner mi música, y nos vamos, a ver que encontramos, mis chicas, les cuento que ya, ya volví, estoy bien sudada chicas, ya volví chicas, ya bajé un espejo que agarré, por fin lo encontré, y vine a estacionarme, ahorita les muestro lo que agarré, creo que va a llover chicas, está muy, muy caliente, ay, ya estoy, ya chicas, ya, ya llegué, por fin tengo que cocinar, y pues sí chicas, miren, déjenme les muestro, rapidito, ese rosal, lo acabamos de plantar ayer, miren que hermosa mi bebé, tiene muchas flores, ahora sí, déjenme la saludo, ya volvimos, voy a agarrar algo de tomar, porque me muero de la sed, de hecho tengo un agua de santiago, ayer hice, y quedó, entonces la meto en mi nevera, en esta jarrita que una vez les mostré de Target, porque tiene su tapadera, y pues sí, voy a agarrar poquita de esa, ahorita les voy a mostrar el espejo chicas, y qué creen, fui a la Tijamax, sí está abierta ya, qué calor, siento, santo Dios mío, creo que traigo todo brilloso a la cara, agarré este chicas, de la marca Chi, es un spray para dar textura, esta marca es súper, súper buena, y si ustedes lo compran a precio regular, está casi en 20 dólares, en Tijamax lo compré por 9.99, y es un enorme, esto me va a durar muchísimo tiempo, porque no todo el tiempo lo uso, pero por ejemplo, para que no se te vea el pelo así ahorita, como me lo alací, está todo muerto, simplemente agarras de este, y te lo pones así, y huele espectacular, pero aparte te va a dar textura, te lo va a dar como volumen, huele súper rico, y me encanta chicas, agarré este, porque ya tenía tiempo buscándolo, y no encontré mucho ahí, entonces yo me acordé que necesitábamos uno de estos, y agarré este para mí, que es como rosita, es un cable, para cargar el celular, y es de 6 pies, 6 pies, agarré este rosita para mí, y a Omar le agarré este gris con blanco, aparte que es tan largo, nos van a servir, porque ya el mío está dañado de la cabecita, y ya me preocupaba que anduviera así, ese cable, no me gusta, y, ay permiso, y eso fue todo, déjenme les muestro, que en, les voy a voltear, que en Home Goods, agarré estas dos macetas, que de hecho están súper bonitas, y las agarré en descuento chicas, miren, y son hechas en Portugal, por 12 dólares, me encantaron para mi porche, en mi porche quiero empezar a poner blanco, negro y verde, y pues son tonos cafés, porque mi juego de mesa es café, pero miren, y encontré el par, o sea, estos usualmente, si vas a Target, te lo dan como en 30, 25 dólares, y pues agarré los dos por 24 dólares, más taxas, y por último, mi espejo, que de allí es donde les estoy mencionando, que está dañado, pero aquí está la pieza, si no se ve muy feo, se la voy a pegar, y la voy a dejar, si está dañado feo, lo voy a regresar, pero así es mi espejo, y este es mi OOTD, mi outfit de hoy, son estos shorts, son estos shorts de Target, con mis adidas, estos son adidas rojos, y mi top de Tommy Gifter jeans, este es uno muy básico, me quiero agarrar el cabello, porque hace un calor, terrible chicas, y pues sí, como ven, me gustó mucho, pero no me había dado cuenta, de ese detalle, ay chicas, me había fijado, mis chicas, ya por fin, son las 6.19, 6.20, y por fin terminé, lavar los trastes, desinfecté, desinfecté, el zinc, todo lo de allí, y pues ya, me vine, ay, prendí la luz, para que me vean más clarita, me traje el Windex, me traje las servilletas, y también, ahorita voy a traer el espejo, para ver si lo puedo pegar, si no pues, con toda la pena del alma, la tengo, la voy a ir a tener, que ir a regresar, anyway, mirad, me llegó, con un par de piso, y lo sé que le estamos esperando, ahorita he hecho, fui al correo, que te lo dejaron en el piso, son unas arecas chicas, espectacular, que pasare, cuando me lo he extraño, la toma, no se leña bien, son estas, oh, qué linda, dice, Crystal Girls, a la vida, y con unos corazón, chito, y bien, está lista, la persona que, te hace, esto, para herpita, si vamos a hacer herpita, ah, ok, oh, mira, miren, diseñó todo bonito la tarjeta, esta pijama, Crystal Girls, que son joderías, joyas hechas a mano, por artesanías, algo así se dice, artesanas, ah, y ellos tuvieron, este, ellos tuvieron su aniversario, de 5 años, está en la tienda, de hecho, las pueden seguir por Instagram, les voy a dejar aquí, su Instagram, para que lo sigan, y qué bonita, me dice, que me suena, se la pone el quinto aniversario, voy a matar esta patita, porque me encantó, hasta la puedo poner en un lugar así, que es súper bonita, y miren, oh, my God, miren, no sé si lo enfoque bien, en la cámara, son como color moradito, como tornasol, con dorado, y blanco, y cuelgan, ah, imagínense, estos aretes, chicas, con un buen maquillaje, ahumado, un smokey eye, con unos labios nude, un pelo recogido, ah, santo Dios, y no pesan nada, chicas, no pesan en absolutamente nada, de hecho, esto dice aquí, que fueron estos a mano, en Venezuela, en Venezuela, miren, mi gente, chicas, así es como, como me quedó, sí me lo voy a dejar, esa parte es la que estaba dañada, pero creo que no se nota mucho, y la voy a dejar así, lo pegué, lo limpié, y le quité, pues, las partes, y ahí lo voy a dejar, chicas, esta era la área que ya le había tenido, este, que ya había pensado, que aquí quería yo, eventualmente, el espejo, ¿por qué? ¿por qué? porque este lado, pues, entra la luz, y porque también, es un buen ángulo, no sé, a mí me gusta en una esquina, porque siento que, en cualquier ángulo, le da, da como, la ilusión, despacio, despacio, ¿me entienden? este, obviamente, se va a recorrer, un poquito, para acá, porque este no va a ir allí, este va a ir más para acá, pero, ahí ustedes son de limpiar, y quité la basura, ahorita voy a limpiar ahí, y pues, tengo unos zapatos, tengo que quitar todo esto, y esto lo haré mañana, porque ya estoy cansada, creo que voy a quitar ya esta mesita, y ya la voy a, la voy a sacar, para donarla o algo, y, para que esto se pueda ver más para acá, y este espacio esté abierto, en esta área, tengo pensado, como poner una maceta, o algo, no sé, pero, ahí también me falta limpiar, es que no, no tengo espacio, no tengo lugar de almacenamiento, pero miren, esta mañana me arreglé aquí, entonces, pues sí, pueden ver ahí, pero, creo que ya va dando forma, chicas, y aparte, también ya ordené, el mueblecito, que va a ir aquí, para poner mi, más decoración, para que no se vea tan, tan simple, y pues, también estoy en busca, todavía, de una mesita, por lo menos, tengo esta silla, que es el comedor, aquí, y, aún no sé si esta, la voy a montar arriba de allá, no sé todavía, chicas, estoy dándole, paso a paso, pero, estoy muy contenta con el espejo, me gusta, porque se ve sencillo, y limpio, me gusta que elegí este, porque había uno negro, pero, como que no iba, no iba muy bien, y, y la verdad, me gustó la idea, de que, haya elegido este, está alto, más alto que yo, que es muy bueno, y pues sí, chicas, aquí les puedo mostrar, después, mis OOTDs, como mis outfits, eh, tengo muchas ideas, de hecho, estas son unas cosas, que he estado comprando, pero no se las he podido mostrar, por algún motivo u otro, este, de hecho, es mi última compra, que he hecho, chicas, lo compré, en Target, por, 21 dólar, o 22, con taxes, y está súper bueno, yo sé, que ahorita está un calor, pero, para el otoño, chicas, va a estar espectacular, y pues, estos no pasan de moda, es un color, que lo puede estar utilizando, y pues sí, chicas, les cuento, que se me olvidó, por completo, pues, el pan, de ajo, pero pues, encontré, de Olive Garden, unos, ¿cómo se llama? Unos crutones, los que son como panecitos, así, la voy a acompañar, con una Coca-Cola, y, la voy a poner, en un vasito, con hielo, ay, qué rico, para este calor, ok, so yo le puse, este, que es queso parmesano, y les presumo, les presumo, mi cena, déjenme los volteo, so, así es como se ve, chicas, miren, estos son los panecillos, que le puse, y, ahí le puse, más queso parmesano, ahí tengo mi soda, ya apagué la veladora, y pues así, voy a cenar, esto ya ahorita, y ya cuando venga Omar, pues, este, ya me, me hago un poquito, una tostadita de ceviche, y miren los camaroncitos, están súper, súper ricos, mmm, Hmm.